Dice la Biblia Cuando el hombre de Dios recibió el doble manto Hablamos del liceo, ¿verdad? ¿Qué recibió el liceo? El doble manto ¿Qué recibió el liceo? El doble manto Cada vez que recibes más poder, más trabajo te aumenta Dios Atendiendo a tu grado de poder, Dios te aumenta ¿Qué? Entonces el hombre de poder, la mujer de poder, debe trabajar mucho ¿Por qué? Se da poder, se da unción para los que trabajan La unción es para débiles La unción es para cómodos La unción es para gente que sacrifica su vida para Dios ¿Vale? Me sigue aquí Un sacrificio es servir a Dios día y noche A esta gente, Dios, ¿le llama qué? Unción ¿Para qué? Para trabajar ¿Te acuerdas del hombre de los talentos, verdad? El hombre que no actuó, no multiplicó ¿Qué le dice Jesús? Usted, sabiendo que soy malo Por lo menos tenías que ponerlo en un banco Que cuando regresa lo cobra con intereses Lo que Dios da, esto te empuja a trabajar De hecho, si el grupo no trabaja va a menguar Cualquier grupo que no trabaje, mengúa Cualquier hombre que no trabaja, mengúa Porque la vida espiritual no es un camino Es una subida O subes o bajas ¿Me entienden aquí? No hay estancamiento Dice la Biblia cuando el profeta empezó a subir la montaña Y era tras el viejo Eliseo Eliseo se cansó en medio camino de la montaña Y los jóvenes salieron a burlarlo ¿Salieron a burlarlo? ¿Por qué? Cansadito Cada vez que te cansas La gente se va a reír de ti ¿Se burlará de ti? ¿Te imaginas que los jóvenes, los niños Burlan a un profeta de Dios? ¿Por qué? Ya estaba cansado Pero como aún tenía autoridad Él ordenó a que los osos maten a los niños Pero este no es tu caso Ahora no hay Eliseo Ahora Cuando cansas te has cansado Ahora debes procurar Debes procurar A que trabajes Cuando aún hay tiempo Lo has leído, ¿verdad? Amén Busca las herramientas ¿Puede ser? Amén ¿Por qué? Porque habrá tiempo que le llame No contestará Dios no se le busca eternamente Amén Ahora Ahora Ya no buscamos a Dios Ya servimos a Dios Amén Y ahora para que Dios te confíe más Tu servicio Debe ser Grande Amén 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 Ahora el profeta estaba en el bosque Después de recibir la doble porción Tenía que hacer que Tenía que Pero algo ocurre Eliseo Una vez que Eliseo recibe Doble porción Él queda en el pueblo Y el lugar era chiquito Los chicos le dicen Profet ¿No ves que el lugar que estamos es chiquito? Vayamos a un lugar Para cortar árboles Para ensanchar el ministerio Diga conmigo Para ensanchar Para ensanchar El ministerio El ministerio El líder El líder El líder Obrero En el grupo en el que tú estás Debes tener una visión Así es Tu visión Debe ensanchar tu mente Amén Tiene un deber ser mediocre líder ¿Dónde están los líderes de los grupos? Seguridad ¿Dónde está el líder? Seguridad No vino No vino el líder Protocolía Alabanza Alabanza No vino Líder Irresponsabilidad ¿Qué más? Prensa No vino Representantes Irresponsabilidad ¿Cómo no van a menguar los grupos? Ser líder No es tomar leche en casa Y parar en la iglesia Vamos a ir líder ¿Verdad? Dios trae estos programas Para probar Quienes están Capacitados Para llamar al ministerio Tres líderes faltan De alabanza ¿Prensa? ¿Prensa? Seguridad No queremos secretaria Queremos Sanidad ¿Me siguen? Interestación Líder No está ¿Y qué se hace en la iglesia? Limpieza Así está Pero estamos hablando Que cuatro grupos Cuatro Sus líderes No se presentan Y cada líder Tiene amigos Y si el líder No va Su amigo No va ¿No se me entienden? Amén Esto no lleva No trae progreso Del ministerio Eso trae retraso En el grupo Exactamente Los grupos Que se retrasan Es porque Estos líderes No dan talla No dan altura No es que no oran No es que no ayunan No tiene espíritu De trabajo Aquí no hablamos No hablamos de oración Ni de revelación Hablamos de Traga ¿Alguien me sigue? Amén ¿Me sigue todavía? Amén ¿Y qué ocurre? Los chicos dicen al profeta Ensanchémonos el lugar Ensanchémonos Ensanchémonos Dios opera según La capacidad De lo que queréis Amén Si ensancháis Dios aumenta Poder Y aumenta Revelación Así es Lo que tú cortas a Dios Esta parcela Oh Dios Ahí Dios ocupa Si lo ensanchas Dios ensancha El ministerio Amén Entonces los líderes Deben tener mente De progreso Mente de avance Cómo progresar en tu grupo Cómo avanzar tu grupo Y no puedes avanzar Ni progresar Si no tienes plan de trabajo Debes tener plan De trabajo Plan De trabajo ¿Qué ocurre? Los jóvenes llegaron En el lugar Para cortar ¿Qué? Para cortar ¿Qué? Uno de ellos Perdió ¿Qué? Perdió Se Perdió Y el joven Empezó a llorar Lo que me ayudaba Para el ministerio Sea A caír Sea Sea No se puede servir A Dios Sin tener algo Tiene que tener autoridad En lo que tú haces Aunque tú eres protocolo Protocolo Haber autoridad espiritual ¿Para qué? Para que cuando el profeta Habla el espíritu malo El espíritu no resista Por el protocolo ¿Por qué? Porque el protocolo Que está cerca Al profeta Hay conexión Aún el mismo camarógrafo Debe ser espiritual Amén Si todos somos espirituales Los espíritus Se quedan débiles Amén Amén ¿Qué pasa con la carne? La carne alimenta más A los espíritus A oponerse Al reino De Dios ¿Alguien me ha sido otra vida? Amén ¿Alguien me ha sido otra vida? Amén El profeta Horro Recuperó lo que se había perdido ¿Para qué? Para ensanchar Él El ministerio ¿Para ensanchar qué? El ministerio Pero no es el tema de hoy Dios en una palabra profética Para nosotros Hoy Oramos por quienes? La iglesia ¿Por él? La iglesia ¿Por él? La iglesia Tu grupo El ministerio Los que rodean Tu grupo Oramos por ellos Hoy ¿Para qué? Para que la gracia de Dios Les acompañe Intente interceder Por vuestros líderes Orad por ellos Para que Dios Les ayude más Para que Dios Les capacite más Como hablemos Aquel día Sobre la incompetencia Ministerial Esto se registra mucho Que hay incompetencia No es que no trabajamos Podemos hacer más De lo que hacemos Dime si Amén Pero cuando los líderes Son cómodos Si cuando son cómodos No puede haber avance No puede haber Avance Habrá mediocridad Habrá estancamiento Habrá Estancamiento Te doy un ejemplo Antes que los líderes Antes que haya grupos Cuando entregué A los líderes Los grupos Al avanza Al líder de la avanza Le di 180 personas Y se cambió Al líder de la avanza Pero ahora ya no son 180 personas Incompetencia La intercesión Tenía posiblemente A alrededor De 100 personas Seguridad Tenía cuánto 160 160 y pico ¿Qué pasó con el primer líder? Incompetencia ministerial Por no trabajar Viaja a mis reuniones Reunión a hacer trabajo Nivelada Es el plan original De poder avanzar En el grupo ¿Alguien sigue aquí? Amén ¿Podemos orar? Amén Diga Señor Señor Yo oro hoy En contra De toda negligencia Espiritual Oh Dios Libéranos Libéranos De este espíritu Comienza a hablar Baja Baja ¡Gracias!